¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? ¡Bienvenidos a Dash & Co Show! Oye, pero una entrada bien chula. Bueno, mi gente, yo hice una pregunta en mi canal de YouTube y le dije a las personas que quería hacer una video reacción de un concierto de Dimas. La cosa es que la mayoría de gente que me escribió me dijeron que el video Kinetic Voice era uno de los mejores. Que hay muchísimos que son buenos, pero mucha gente votó por este. Entonces voy a empezar con este, pero voy a hacer mucho más. Otra cosa que quiero decirle es que este concierto dura 2 horas y 37 minutos. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir subiendo este concierto por partes, mi gente, porque si no, ya ustedes saben. Así que sin más preámbulo, vamos allá, mi gente. El gran Dimash. ¡Guau! ¡Qué entrada! ¡Increíble! ¡Álvaro! ¿Cuántas personas? Está recontra repleto de personas. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Todo el detalle que están presentando. ¡Guau! ¡Guau! Mira a las chicas, vuelta loca con él. Increíble GOLDEN Chichi felt the casco, but the way we might hold skin The thought of how to dream so far within So when the silence starts from fate And the anxious people fall in Then behind the smile is blue and we're golden We can say what you can say, but I give a moment home Cause we are, we are, we are golden 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 Rápido, rápido, rápido Si ustedes me ven, es que estoy concentrado sin pestañear Observando y escuchando todo O sea, yo me concentro y me meto en el concierto, ¿saben? Wow, man, qué espectacular Se ve ese concierto, esos colores, el escenario Se le ve que, o sea, se le ve que invirtieron en ese show Ya ustedes se pueden imaginar Cuántas personas Se le ve que, o sea, se le ve que, o sea, se le ve que, o sea, se le ve que es súper sencillo Come on! Hey! ¡Vamos! 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 Escuchen! ¡Vamos! 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 Perdónenme porque yo sé que hay mucha gente que se molesta cuando uno menciona demasiado una cosa Y cuando uno menciona tanto un nombre Pero voy a mencionar este nombre creo que por última vez Y es de Michael Pero lo voy a mencionar porque me estoy dando cuenta señores Que uno de los artistas que ha motivado mucho a Dimash es Michael Jackson Porque él hace muchos pasos referente de Michael Y lo veo con ese estilo O sea y ojo eso no tiene nada de malo Porque ustedes saben que cuando tú eres artista y va empezando Comenzando tú tienes que tener un referente Y tú dices bueno a mí me gusta Michael Tú saca lo mejor de ese artista y le agrega lo tuyo Y eso se convierte en algo totalmente diferente Saben a lo que me refiero lo que saben de música Y nada seguimos Duro Se ve lindísimo Lindísimo El profón Se ve lindísimo todo Assalamualaikum Yo no entendí lo que él dijo Pero se le ve que está súper contento con lo que está pasando Y me imagino que ahí el quiso expresar No se esperaba todas esas personas, me imagino Y el apoyo que le están dando Y se emociono mucho Se le nota Perdónenme porque no lo voy a parar Aunque no entienda lo que él está diciendo Yo creo que él muestra una esencia Y tú tratas de entenderlo, ¿no? Lo humilde que él es, como se ve hablando Y yo sé que él está diciendo muchas cosas súper bonitas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí no sí o yo hermoso balada ahora no 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Duro! ¡Qué serenidad cantando! ¡Qué serenidad! Ustedes vieron cómo él siguió sereno desde que comenzó hasta que terminó. ¡Wow, mano! ¡Qué duro, Dimas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa canción! Y de hecho, primera vez que lo escucho. ¡Qué duro, qué duro! ¡Qué 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 duro!